La actividad deportiva, digo, todo lo que estaba habilitado, bueno, hoy con los momentos que estamos viviendo han sufrido algunas modificaciones, las habilitaciones, ¿cómo se está trabajando con eso? Bueno, la verdad que a nivel ciudad, en general, todas las habilitaciones que estaban vigentes continúan estando vigentes, algunas con algún tipo de restricción en cuanto al horario, pero lo que respecta a actividad física sigue todo habitual. Hemos estado en contacto, la verdad que con todos los clubes, con otras instituciones, con centros de actividad física que han venido desarrollando protocolos y medios de vida y seguridad muy buenos. Hay lugares donde te toman la temperatura para ingresar, te toman asistencia, esas son cuestiones obligatorias. Hemos establecido muy buenos acuerdos con los centros de actividad física en general. Se toma asistencia, se firman declaraciones juradas diarias para mayores de 18, los menores firman declaraciones juradas hasta 15 días o si tienen algún tipo de novedad, también lo tienen que actualizar a las declaraciones juradas. Los profesores o entrenadores están constantemente con los elementos de protección personal. Tapa boca es obligatorio, a algunos le anexan también la escafandra. Se respeta el distanciamiento social, sobre todo en lo que son los gimnasios, que tienen distintos tipos de elementos para musculación. Se anulan algunos aparatos para respetar la distancia cuando están dos personas trabajando. Los estudios de pilates han readecuado la disposición de las camas. La parte de yoga también ha disminuido. La cantidad de gente que entraba, de acuerdo a los metros cuadrados, son la cantidad de gente que entran. Hemos estado visitando y en comunicación constante con todos. Porque, bueno, la situación de a poquito se fue complejizando y van sucediendo que aparecen casos y la verdad que están todos preocupados en un primer momento por el tema sanitario. Entonces, hay instituciones que algunos deportes decidieron frenar por esta semana. Hay otras instituciones que frenaron la actividad por dos semanas. Hay otros que disminuyeron la cantidad de personas que asisten para garantizar más espacio. Y la verdad que se agradece muchísimo gimnasios, estudios de pilates, yoga, escuelas de danza. Después también lo que son los clubes, que están respetando muchísimo el protocolo. Porque la verdad que preocupa y los profesores quieren cuidarse y también quieren poder cuidar a sus alumnos o a los socios que van a practicar distintas disciplinas. Bueno, por ahí lo consuelto con ustedes porque alguien podría decirnos que inclusive son políticas internas de los clubes, la comunicación. Pero bueno, esto lo que remarcamos es el control que se lleva también desde el área de deporte y del municipio con todas estas actividades. Desde el minuto cero, que se puede decir que inició toda esta situación sanitaria a nivel mundial, nosotros estuvimos en constante comunicación. En los primeros momentos que estuvieron cerrados, que fueron tres meses muy duros, hasta que se empezara a realizar pequeñas aperturas en cuanto a la actividad física. Recordemos que primero era una caminata de 500 metros, después caminata, después trote. Y después se fueron abriendo paulatinamente algunas cosas. Desde ese momento, desde que se cerró la actividad física a nivel país, nosotros empezamos las comunicaciones y las capacitaciones. Nos fuimos comunicando con todas las federaciones, con la Agencia Córdoba de Deporte, con federaciones a nivel nación. Porque la verdad que nos preocupaba, porque entendíamos que la actividad física es algo fundamental y forma parte del aspecto de la buena salud de las personas. Fíjate, Fer, que esta cuestión de cómo se valorizó la actividad física en situación de pandemia, porque el hecho de estar tres meses en el hogar, cuando se pudo flexibilizar y hacer más actividades, nosotros empezamos a hacer más y a tomar conciencia y a valorizar la importancia de la práctica. Vos te fijás, hay horarios que generalmente uno en septiembre ya empieza a ver más movimiento natural, porque uno se quiere poner en forma, porque ya hay el verano. Pero fíjate que apenas abrieron la caminata empezábamos a ver familias que antes a lo mejor no se veía y ahora se valora este tiempo con la familia caminando o chicos al gimnasio o volvieron más personas a los clubes, a la pileta de natación. La verdad que se generó una pequeña conducta de actividad física que estaría genial que se pueda mantener en el tiempo porque sabemos de los beneficios de la actividad física. Es concreto que acá hay un denominador común, que es cuidarnos, está todo al alcance, el distanciamiento, el barbico, el alcohol en gel, lavarse las manos con agua y jabón, creo que por ahí digo, es una dependencia propia de la cultura que tenemos que crear, que es cuidarnos. Y ya el tapabocas se ha hecho habitual, uno ya está cerrando la puerta de la casa y ya sabe que tiene que salir con el tapabocas puesto y yo creo que en estos días que transitamos sería fundamental quedarnos en casa y salir para hacer cosas concretas y evitar estar reunidos con personas que no sabemos dónde han estado, qué han hecho, o juntarnos en lugares que están habilitados para tal fin, como es el caso del bar, comedor y demás. En los clubes también tenemos espacios para reunirnos haciendo actividad física, que es muy importante, gimnasios y demás. Acordarnos de que hay que lavarse seguido las manos con agua y con jabón y no es una lavadita rápida, es una lavada de manos consciente, tomándose unos buenos segundos para lavarse manos. El uso del alcohol en gel o diluido tiene que estar constantemente en el auto, cuando salgo a hacer las compras, apenas llego a mi casa. Y quedarnos por estos días, quedarnos en casa y cuidarnos a nosotros y a nuestra familia. Ale, como siempre, gracias. Gracias, Fer.